aquí te invito a que te llenes de confianza que conozcan nuestra plataforma así como lo pueden ver acá tenemos algunos cursos que te van a enseñar cómo utilizar esta plataforma vamos a ver diferentes cursos incluso está este vídeo que estás viendo acá esta parte gráfica va a cambiar con los nuevos formatos que estamos haciendo tenemos el acceso a copérnico tenemos coaching tenemos simulacros tenemos nuestra metodología tenemos una gran cantidad de información que te va a servir para desarrollar todas las habilidades que necesitas para presentar tu nivel de inglés como te digo somos una iniciativa una empresa australiana que funciona exitosamente con muchos casos de éxito nosotros hablamos con la honestidad no te decimos mentiras te decimos la verdad de todo lo que es del examen hemos tenido reuniones directamente con el presidente de pearson pt para latinoamérica en el 2024 sneider es el presidente para pt y él nos avala en uno de los vídeos que puedes ver en el link a continuación y respalda si el mismo pearson respalda con el presidente que éste es una iniciativa buena que nosotros somos un instituto legal que funciona y que te da los resultados y te entrena te invito a que conozcas y te inscribas a nuestros cursos gratuitos o que te inscribas a cualquiera de nuestros planes si tu sueño es estar aquí en australia si tu sueño es migrar o si quieres estudiar prepárate con nosotros con nuestro plan de entrenamiento tenemos diferentes alternativas nuestro software es el único software con inteligencia artificial desarrollado que te evalúa detalladamente cuál es el error que estás teniendo cómo estás manejando tu nivel de estrés las preguntas que estás teniendo bien las preguntas que tienes mal y no utilizamos una aplicación como ya muchos sabrán esas aplicaciones gratuitas que no te dan la veracidad no te dan un resultado confiable algunas personas les funciona pero nosotros estamos completamente convencidos que nuestra propuesta de valor es lo que tú necesitas si quieres pasar el examen porque te enseñamos en español todo lo que necesitas saber para pasar el examen de inglés algunas personas se preguntan pero cómo vas a enseñar en español yo te enseño esas estrategias esas técnicas esos tips donde ganas puntos donde pierdes puntos que tienes que hacer cómo vas a mejorar tu puntaje cómo vas a recibir esa información en nuestras sesiones de coaching diarias tienes todo el soporte además también tienes el acompañamiento de nuestros profesores que ahora estamos publicando ejemplos de preguntas en nuestro canal de youtube también puedes ver información premium en nuestro plan platinum que te invito a que te escribas y si quieres un descuento especial escríbeme y podemos hacerte alguna atención alguna membresía algún cariñito para que te escribas y no dejes pasar este sueño de volverte residente o ciudadano australiano el instituto pt está aquí para ayudarte a cumplir tus sueños mi nombre es joao aguirre el CEO fundador y creador de toda la metodología que te cuento y te comparto y que tenemos resultados muy favorables si tienes alguna duda alguna pregunta déjamelo saber estamos aquí para ayudar